Música Amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el pueblo mágico de Mineral del Chico Un destino turístico de las tierras hidalguenses Muy bonito, muy colorido Y bueno amigos, tierra de minería Así que bueno amigos, pues espero que se queden al final de este video Me acompañen a ver que nos encontramos en este bello pueblo mágico Y ya se las saben, ¡vámonos! Música Este lugar cuenta con aproximadamente 8500 habitantes Siendo el pueblo mágico más pequeño del estado de Hidalgo Aquí se respira una tranquilidad inmensa como si el tiempo no pasara Así que fuimos por un cappuccino y un pastel para consentir el paladar Y después a disfrutar la chimenea que se encontraba en la habitación Y bueno amigos, pues les voy a mostrar la habitación Está increíble, ven nada más la chimenea Con este frío que hace en Mineral del Chico La verdad es que se antoja bastante Nos estamos hospedando en el Hotel Posada del Amanecer Aquí en Mineral del Chico Y la verdad muy recomendable El día de mañana les voy a dar un tour Para que ustedes lo conozcan Y tengan una opción cuando vengan a este bello pueblo mágico Y bueno, pues a disfrutar de esta noche Música Música Y así es como amanecimos en Mineral del Chico Con un clima espectacular Calorcito, nada de frío Increíble para recorrer este pueblito mágico Y tomar un tour Así que bueno, pues acompáñame a recorrer Mineral del Chico Música Música Y bueno, para desayunarnos venimos al secreto del socavón Con un lugarcito aquí en el centro de Mineral del Chico Que la verdad está muy bonito, muy acogedor Este lugar te va a encantar La verdad, muy recomendable Y bueno, pues nosotros nos pedimos Unos huevitos con jamón Unos huevitos con chorizo Un panquecito de elote Y bueno, pues ya saben Juguito, cafecito que no debe faltar Para iniciar el día en este bello pueblo mágico Música Música Nos hemos dado cuenta Que hay casas, por ejemplo, como esta Con un pintoresco diferente Y la verdad se hace muy atractivo a la vista Pero por aquí podemos encontrar El consultorio de una doctora Y bueno, ven nada más La puerta está muy coqueta Es un niño dejando el buzón Y bueno, pues Hay muchos lugares Muchas casas Con este estilo diferente Pintoresco Y bueno, pues vamos a conocer Un lugar que la verdad Les va a volar la cabeza Estamos en la casa del té Astin de México Aquí en Mineral del Chico Y bueno, pues Acompáñenme a conocer Este bello lugar Que nos los va a enseñar El buen Sergio Este sin duda alguna Es un sitio imperdible Cuando vengas a Mineral del Chico Una tetería Donde podrás disfrutar De pinturas por cualquier rincón En las paredes En la mesa Y además objetos antiguos Que le dan un toque único Y si de tés hablamos Tienen obviamente Una gran variedad Que seguramente te van a encantar Además de las hermosas vistas Que este lugar tiene para ti Vean nada más Los detalles de las mesas Me gustó muchísimo Las pinturas que se encuentran Del artista Jaime Gómez García Y bueno, vean nada más Por acá Tenemos otra pintura Por allá otra Y bueno Pues cada mesa tiene Una pintura diferente Amigos Vean nada más Lo que tienen en este lugar Todo lo que ven aquí Son tés Y huelen riquísimo Porque son frutos Y plantas De aquí de Mineral del Chico La verdad Está increíble este lugar Y para continuar Nuestra estancia En Mineral del Chico Nos fuimos a realizar Un poco de senderismo Ya que este lugar Es bien conocido Por su zona boscosa Y sus miradores naturales En esta ocasión Nos fuimos al mirador Conocido como Goteras Donde pudimos apreciar Gran parte del valle Una postal espectacular Amigos Música 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 Amigos Dentro de este recorrido Nos encontramos En el bosque de Ollameles O bien conocido Como el bosque De los flacos Por obviamente La forma de estos árboles Que están muy delgados Y bueno La verdad Que este recorrido De senderismo Ha sido Todo un éxito 10 de 10 El contacto Con la naturaleza Es increíble Y bueno Amigos Vamos a seguir Conociendo Un poquito más De lo que Mineral del Chico Tiene para nosotros Acompáñenme Vámonos Al terminar De esta ruta Nos fuimos a cargar Pila A uno de los lugarcitos Del centro De este pueblo mágico A recorrer Y disfrutar De la tardecita Y prepararnos Para ir a conocer Una de las minas Más famosas Y céntricas De este lugar Bienvenidos todos A Mineral del Chico Este pueblo Que ustedes hoy visitan Es un pueblo De origen minero Que se fundó En el año De 1565 Bueno amigos Pues estamos a punto De entrar A la antigua mina San Francisco Y bueno Pues ahorita Fueron por el equipo De seguridad Para poder entrar Es un recorrido De aproximadamente Una hora Aproximadamente Y bueno Pues vamos a ver Que nos encontramos Hay que tener cuidado En las partes de arriba Que no se nos va a perder Ok muy bien Nosotros aquí vemos Una jaula ¿Por qué hay una jaula Dentro de la mina? Esto Porque cuando empezaron A entrar los mineros No tenían como Algo que les Avisara Cuando no había oxígeno O había gases tóxicos Entonces Ellos entraban Con canarios Ok Cuando los canarios Morían Era que no había oxígeno O no había O había gases tóxicos Entonces Ellos tenían que salir De la mina Ok Es por eso Que está esta jaula Dentro de la mina Que método tan rudimentario Nosotros aquí vamos A observar Esta parte negra Esta parte negra Es la oxidación De plata Si nosotros Nos damos cuenta Cuando tenemos Un accesorio De plata Que con el paso Del tiempo Se va poniendo Negrito Pues es la oxidación Ok Esta mina Era de oro Y plata Nosotros aquí Observamos Estos son galerías Donde los mineros Se resguardaban Para no sufrir Algún accidente Cuando se hacían Las detonaciones Dentro de la mina Nosotros aquí Observamos Un escurrimiento azul Este escurrimiento azul Es muy escaso Dentro de las minas Y de hecho Nos vamos a dar cuenta Que solo en esta parte Es donde existe Este escurrimiento Esto es porque Hay sulfuro de cobre Ok En esta parte Por eso Es esta presentación De escurrimiento ¿Y hace cuántos años Ya no trabajan En estas minas? Esta mina Se cerró En 1886 El paste Nos damos cuenta Que tiene una trencita Pues los mineros Esa trencita De ahí Lo sufrutaban Y se comían Toda la parte de arriba Pero la trencita La desechaban Qué interesante Por lo mismo Que no tenían posibilidad De lavarse las manos Dentro de la mina Estos son ademes Estas partes Que vemos nosotros Ajá Esto es para hacer Para hacer polamina Y que no surja Un derrumbe Pero ellos también Lo es Que lo Rascaban Ajá Todo esto Ellos lo Escarbaban Y ya después Iban colocando Estos ademes Para que no Surgiera un derrumbe Ok Muy bien Estos hoyos Son los que Para qué son Esos son los No Los ademes Son Son el tubo ¿No? Son el tubo Ok Estos son los Socavones Donde Pues todos estos Se conectan Todos los socavones Eso De aquí Ellos iban Sacando el mineral Ah Ok Todas estas partes De arriba Se les conoce Como cielo Y nosotros Ahí nos damos cuenta Que entra un poco De luz Eso es porque Ahí Del respiradero Son los respiraderos Que nos mencionabas ¿Verdad? Interesante Así era Como se hacían Las perforaciones O los barrenos Un minero Se colocaba De esta forma Y le iba Dando vuelta La barrena Con su mano Mientras que Otro con la maceta Le iba pegando Ok Y así era Como tenían que hacer Un barreno De aproximadamente Unos 3 metros Para después Llenarlo de dinamita Ponerle una mecha Su mecha Era de cañuela Un metro De cañuela Les duraba Para un minuto Para que en un minuto Ellos se fueran A resguardar Si estaban Un poco más Retirados Pues tenían que poner Unos 2 metros A ver ¿No? ¿Mamori Si está Si Está pesadito Era muy pesado Estar ahí Y tener que darle vuelta Porque tenía que Estarle dando vuelta Después A principios Del siglo XX Bueno Yo les comentaba Que primero Entraban con Puros sombreros Ya después A principios Del siglo XX Entraron con Estos cascos Los cascos De baquelita Igual no representan Ninguna medida De seguridad Y son muy fácil De destruir Es como plástico ¿No? Si Ah no Si Vean nada más Son como los que Nosotros estamos Portando ahorita Aquí ya está roto Vean nada más Los cascos De los antiguos Mineros Aquí observamos Un duende Estos duendes Son colocados Dentro de las minas Porque los mineros Aseguraban Que son los que cuidan Los bosques Y las minas Ellos les dejaban Sus ofrendas De dinero Dulces Cerveza Esto para que Les cuidaran Sus minas Y no les hicieran Maldades dentro de ellas ¿Tiene algún nombre? Si Se llama Pedro 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 Prácticamente el medio Pedro Tiene mucho dinero Muy Muy interesante Recuerden que también Estamos en tierras De duendes Aquí Nosotros Observamos Que desde afuera De la mina Viene esta tubería Así es Esta es De aire Y agua Con esto Funcionaba Este compresor Que sustituyó A la barrena Y al marro Y este Era compresor Tenía sus velocidades Ya tenía su maquinaria Para Pues era más fácil De barrenar Ya utilizaba Estas barrenas Y ya no las Manuales Por decirlo así ¿Verdad? Ajá Exactamente Pero aún así El minero Se tenía que colocar De esta forma Y ir empujando Ok Para que Hiciera la perforación Por eso Se daba Se daba La enfermedad De la silicosis La silicosis Se da Porque A la hora De hacer La perforación Pues sale Todo el polvo Entonces Ese polvo Trae Cristales De cuarzo Que hay en la roca Y todo eso Ellos lo inhalaban Que son como estos ¿No? Sí Como estas partes De cristales Que brillan Entonces Ellos inhalaban Todo eso Y se les iba Directamente A los pulmones Había personas Que lo resistían Y había personas Que no Que no Que fallecían Dentro de la mina O personas Que pues sí resistían Pero les daba Cáncer de pulmón O se les desarrollaban Las enfermedades Y pues ya Esta es una escalera De encino Estas son las escaleras Que ellos utilizaban Para subir A los segundos niveles O terceros niveles Pues bueno Vamos a subir Con esta escalera De encino Vamos a ver Que hay allá arriba Y ahí hay otra escalera ¿Verdad? Sí Subían a otro Segundo nivel Ok Muy bien Como pueden ver Ahí hay otra escalera Y subían A otros niveles De esta mina Amigos Nos encontramos Con Lucas Otro duende Aquí en esta mina Y bueno Él también Tiene sus dulces Por ahí Su alcoholito Y bueno Pues son los que cuidan Esta mina Es nada más Amigos Entonces nosotros Le echamos El carburo Ok Se le echa el carburo Y después Le ponemos Agua Y vemos Que hace Un Sale un Y vamos a dar Sin llamar Después nosotros Sellamos Muy bien Ok Para que no surja Ninguno accidente De hecho Esta se enciende Con este chispero Ok Pero ahorita Lo voy a hacer Con un encendedor Oh Vean nada más Amigos A ver Voy a apagar la luz Sí Para que nosotros Observemos Cuál era la luz Que ellos Con la que ellos Trabajaban Ok Después Esta lámpara Ya tenía más funciones Porque primero Los mineros Entraban con velas No existía Esta lámpara Cuando existe Esta lámpara Ya igual Era una medida De prevención Una alerta Cuando la lámpara Se apagaba Dentro de la mina Era porque no había oxígeno Ok Entonces los mineros Tenían que salir O por ejemplo Si la flama Se ponía azul Como la de una estufa Y delgadita Era que había gases tóxicos Ellos iban Haciendo de esta forma Para que Ver si la flama Se ponía azul Ok Y así prevenir ¿No? Ajá Exactamente Y así ellos Poder salir De hecho La lámpara Este gancho Es para colgarla Ellos la colgaban De una roca Y así ellos Poder seguir trabajando En lo personal Se me hizo fascinante La explicación Que nos dieron Acerca de la historia De la mina Y como los mineros Trabajaban en este lugar Además de que aún Conservan los instrumentos Originales Que se utilizaron En la época dorada De la mina San Francisco Y bueno amigos Pues aquí tenemos La bebida Típica De mineral Del chico Que es la tachuela Que es una bebida A base de brandy Hierbas Y licores Y bueno amigos Dicen que es muy afrodisiaca Así que bueno amigos A su salud Una tachuelita Está fuerte amigos Está fuerte Pero muy rica Y bueno Para terminar el día Nos estamos hospedando En las cabañas Las monjas Que está debajo De la zona rocosa Que lleva el mismo nombre Y bueno amigos Pues la verdad Se está disfrutando bastante El día de mañana Tenemos un tour Muy padre Muy atractivo Que espero les guste Y bueno pues Por lo mientras Vamos a descansar A cargar pila Y nos estamos viendo El día de mañana Amigos Muy buenos días Vean nada más Las vistas que tenemos Hacia las monjas Está increíble Y este día Pinta para ser Un día excelente Soleado Con un poco de frío Porque lloví anoche Pero bueno amigos Vean nada más Las vistas que tenemos En este lugar Y bueno amigos Pues nos venimos A desayunar Al Tapanco Un lugar típico Aquí en Mineral del Chico Bien céntrico La verdad Muy recomendable Y vean nada más Lo que nos trajeron Unos claclollos Con chorizo de la casa Pero vean nada más O sea yo pensé Que era claclollitos chiquitos Y no La verdad Se ve bien antojable Y recomendable Y bueno pues No podía faltar Ahorita con el frío Un café de olla Muy rico Y bueno Pues por acá La vista De la iglesia De Mineral del Chico Y bueno amigos Nos encontramos Rumbo al laberinto El Contadero Un lugar Que me lo han recomendado Bastante Los lugareños De este pueblo mágico Y bueno amigos Pues vamos a ver Que sorpresa Nos depara Este lugar Y la verdad Dicen que está Muy recomendable Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además este lugar está increíble, ¿a poco no se les antoja estar aquí, disfrutar de este laberinto natural? Y bueno amigos, pues el contacto con la naturaleza siempre va a ser lo mejor. Y bueno, pues aquí una prueba de las bellezas con las que cuenta este bello polo mágico. Chulada. Dentro del Parque Nacional El Chico se encuentra este laberinto de formaciones rocosas, el cual servía como perfecto escondite de los bandidos que en la época de la minería se dedicaban a robar el oro y la plata que se extraía de las minas de la región. Los cuales atracaban el teleférico que se dirigía a Pachuca con el cual transportaban este valioso metal, huyendo hacia este laberinto y escondiéndose el tiempo necesario para que no los encontraran. Como dato curioso, el nombre del contadero se le atribuyó ya que aquí se contaba el motín que se repartía entre los involucrados. Sin duda alguna, recorrer el laberinto del contadero es una experiencia imperdible cuando vengas a este pueblo mágico. Eso está increíble, amigos. Gracias por ver el video. Vean nada más estas vistas, amigos. Está increíble este lugar. Y como pueden ver, a mis espaldas tenemos estas grietas que son el laberinto por el cual acabamos de caminar y que le da este toque tan mágico a este lugar. Vean nada más las vistas. Aquí es como estar en otro lugar, amigos. No estamos en México, estamos en otro lugar. Esto está increíble y muy recomendable. Y bueno, amigos, pues llegamos a nuestro último destino turístico aquí en Mineral del Chico. La Presa Alcedral, una hermosa presa que la verdad está increíble. Así que bueno, amigos, pues acompáñenme a conocer este bonito lugar. ¡Vámonos! Vean nada más, amigos, esta belleza de la naturaleza. Está increíble. Vean el color del agua. O sea, en verdad, es inexplicable lo que es estar aquí y ver esta hermosa presa, este hermoso lugar. Está increíble. Y bueno, amigos, pues aquí van a poder encontrar a servicio de lancha que cuesta 150 por media hora. Servicio de tirolesa que cuesta 100 pesos. Caballos que empiezan desde los 50, 70 pesos hasta los 200 pesos. Que te suben hasta el mirador. Y bueno, pues servicio de tienda, de antojitos y de comida. Así que bueno, amigos, pues tienen muchos servicios en este lugar. Y bueno, amigos, para poder subir al mirador, que la verdad tiene unas vistas espectaculares. Hay que subir aproximadamente 45 minutos por unos escalones de madera. Así que bueno, pues la caminata es larga y ese mirador no se espera. Amigos, pues ya viene la neblina bajando. Esperemos poder tener unas vistas increíbles y no perdernos de esta panorámica. Pero bueno, amigos, vamos a apurarle un poquito porque la neblina ya viene bajando. Bueno, amigos, pues ya llegamos, pero nos alcanzó la neblina. Y ya no se ve casi nada. Así que bueno, amigos, no pudimos ver esta panorámica tan instagrammeada en la que todos saben. Así que bueno, amigos, ya será en otra ocasión. Disfrutamos mucho el haber subido. Ya será para la próxima. Y bueno, amigos, pues acabamos de bajar del mirador El Cedral, aquí en esta presa tan hermosa en Mineral del Chico. Si llegan a venir a este pueblo mágico, es obligatorio pasar a este destino turístico porque la verdad está muy recomendable. Espero les haya gustado este video. Es así como terminamos nuestra visita por Mineral del Chico. Espero les haya servido de mucho los puntos que visitamos para que ustedes cuando vengan también los visiten. Y bueno, pues invitarlos a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Y así nos despedimos con esta bella vista. Nos vemos en la próxima. Chau.